Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar explicándoles a todos ustedes de dónde ha podido salir ese millón de votos de Pedro Sánchez. Vamos a recordar un poco el fracaso histórico de las encuestas privadas frente al CIS. Atención, Tezano siempre acierta cuando Sánchez tiene elecciones generales que se casi clavan los resultados. Vamos a ver, por ejemplo, encuestas como Sima 2, que decía que el Partido Popular iba a sacar entre 145 y 150, el PSOE iba a sacar entre 113 y 118, la de Sima 2 estaría cercano, la de GAR 3 hablaría de 112, Vox sacaría entre 28 y 31, GAR 3 hablaría de 31, la verdad que ahí más o menos está cercano y sumar entre 24 y 27 y GAR 3 le diría 27. Bueno, ¿cómo quedaron las elecciones en las últimas elecciones en el 2019? El Partido Socialista sacó 120, Partido Popular 89, Vox 52, Podemos 35 y el resto 54. Pues en estas elecciones lo que tenemos que ver es lo siguiente, ¿qué decían las encuestas del CIS para estas elecciones? Vamos a verlo, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que nos decía Tezanos el 5 de julio de 2025? Que el Partido Popular sacaría entre un 31,4%, la verdad que sacó un 33,1%, que el Partido Socialista, atención, este dato, Partido Socialista sacaría un 31,2% y ha sacado un 31,7%, Tezanos es el que acierta, con 115 escaños y entre 135 escaños. Y luego habla de sumar que sacaría 16,4%, 43,50%, aquí no acierta y Vox pues un 10,6% aproximadamente se queda más o menos cercano. Ahí es lo que tenemos, ¿cómo Tezanos acierta? Hay que recordar que Tezanos en las encuestas del 2019, en abril, fue el único que acertó, acertó con lo que iba a sacar Sánchez y con lo que iba a sacar Ciudadanos. El resto fallaron, sin embargo Tezanos el resto de encuestas ha fallado. Pero vamos a ver el voto por correo, vamos a ver la evolución del voto por correo, cómo ha ido a lo largo de estos días. Ahí lo tenemos. Miren, los datos de voto por correo. Ha habido solicitudes, como hemos dicho, en julio de 2023, 2.622.808. En noviembre hubo un millón de solicitudes. En noviembre de 2019 hubo un millón de solicitudes, en abril de 2019 hubo un millón de solicitudes, y por ejemplo en junio de 2016 hubo un millón de solicitudes. Como pueden ver, la solicitud del voto por correo, al final hubo 230.000 personas que no votaron, que no le llegó el voto, en total ha habido 240.000 personas, 2.400.000 personas las que votaron por correo. Casi un millón más que las del 2019. Y coincide que Sánchez tenga un millón más de votos. ¿Curioso? No lo sabemos, pero eso es lo que pasó. Lo cierto, amigos, es que son muchas las cosas que pasaron ayer que nos hacen pensar, o por lo menos decirles a ustedes, que es muy extraño. Que un presidente que estaba acabado, que un presidente que no podía salir a la calle, que un presidente donde todas las encuestas le daban finiquitado, llega el señor Tezanos, se lo decimos, para un buen pucherazo primero hay que controlar el CIS para condicionar la opinión pública, y al final acierta con el porcentaje. Y curiosamente saca un millón más de votos, que es curiosamente un millón más de votos por correo los que ha habido. ¿Por qué Sánchez quiso hacer las elecciones el 23 de julio? Esa es la pregunta y aquí tenemos algunas respuestas.